Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video Hoy te traigo algunos vuelos del DJI Mini S Bienvenidos nuevamente gente a otro video Bueno hoy estaremos viendo algunos vuelos del DJI Mini S Y bueno como verán este es el drone que ha sido adquirido para el canal Para poder mostrar un poco primero en si la tecnología Y también lugares que quizás algunos conocemos y otros no Pero vistos de diferentes lugares, de diferentes ángulos Y bueno hoy nos encontramos en la costa de Vicente López O sea el paseo de la costa de Vicente López Para aquellos que no la conocen es una localidad argentina El partido de Vicente López Esto es la zona norte del Gran Buenos Aires en Argentina Y tiene un recorrido que va desde la calle Y Politorio y Goyen hasta la General Paz Y lo que vemos en la imagen es el anfiteatro de la costa Así que desde ya te digo Suscribite, dale like, compartí, comenta Todas tus dudas acerca del drone He recibido muchas consultas acerca del drone Y la grabación, en cuanto graban, que calidad Para todos aquellos que quieran ver el review El unboxing del producto se los voy a dejar en un link Y un poco en cuanto al precio del producto Les cuento que bueno, que esto fue que irías unos 6-7 meses Y hoy ya cambió, cambió el precio Y más en nuestra Argentina Que es un quilombo tremendo Bueno, te comento que vienen dos versiones Una versión es donde viene el drone solamente Con una sola batería Y después la otra versión es donde viene el Fly More Combo Donde vienen 3 baterías Y viene el estuche Y viene la carga Que vendría a ser el drone El docking de carga Para cargar 3 baterías Y el estuche para que puedas cargar Por ejemplo el drone El docking con las 3 baterías Una memoria auxiliar, por ejemplo Con respecto al último video El primer video que hicimos del DJI Mini SE Había muchas confusiones Porque las primeras grabaciones Fueron hechas con grabaciones descargadas desde la app Grabaciones que tenían mucho lagueo Se ralentiza todo Porque es una grabación que se descarga de la app Al teléfono Y tiene muy poca calidad Fue hecho un poco a propósito Pero calcularle que te puede llegar a pesar Una grabación descargada de la app Unos 800 MB Suponete Contra, no sé 8 GB que puede llegar a pesar En 2.7K El 2.7K Es lo que estamos viendo ahora Es la calidad final del DJI También recuerden Que lo que están viendo ahora Es la calidad que ustedes configuraron en YouTube También va a depender de que plataforma lo estén viendo Porque bueno Tenemos varias plataformas Nuestro canal Y van a tener que configurar Si quieren ver la calidad final Sabiendo siempre que YouTube te saca un poquito de calidad Van a configurar en la calidad más alta Si no, no lo van a ver en calidad más alta Pero en 2.7K El final es lo que estamos viendo ahora Bueno, en ese video Lo que hicimos fue el último video Ponerlo en 2.7K final Recordar que los píxeles son 2.720 x 1.530 Bueno, este video está direccionado Para aquellos que quieren tener su primer drone Pero de alta calidad Estamos hablando de las mejores marcas En drones Desde ya O sea, es el más económico de la marca Pero tenés 2.7K Hoy con la revolución digital Todo ha cambiado Hay trabajos nuevos Muchas redes sociales Mucha gente que se dedica O que se quiere dedicar A ver Como estamos viendo ahora Por ejemplo La costa de Vicente López El paseo de la costa Visto desde arriba Estamos ahora Si no me equivoco Si mal no recuerdo Unos 80 metros Bueno, en cuanto al precio Que hablamos un poquito Ya para pasar un poco El precio actualizado Hoy estamos en septiembre Lo que sería La versión single La versión sola Con una sola batería Estaremos hablando De unos 140.000 pesos argentinos 140.000 pesos argentinos En dólares Estaremos hablando De unos 980 dólares Y la versión con el Flame World Combo Unos 170.000 pesos 170.000 pesos argentinos Estaremos hablando Más o menos De unos 1.190 dólares Aproximadamente Bueno, mientras miramos El fondo de la ciudad Vicente López Y esto está cerca De General Paz Lo que sería La división Entre provincia Y capital Te recuerdo Más allá de lo que te trae Una diferencia Entre el combo Y la versión personal Del single Las diferencias Son las baterías Más allá de Bueno Del hub Multicarga ¿No es cierto? La diferencia En las baterías En cuanto al vuelo Por ejemplo Si vos compras La versión Que te viene Solamente una sola batería Estaremos hablando De una duración De Con toda la furia 25 minutos ¿Sí? 25 minutos Es lo que te dura La batería Y muchas veces Es un problema Porque por ahí Me ha tocado ir Para aquellos Que conocen La Plata Me ha tocado ir No sé Al estadio De gimnasia La Plata También tenés cerca Al estadio De estudiantes De La Plata ¿Sí? También tenés El museo nacional Hay un zoológico Está el mismísimo bosque ¿No? Y justamente Con 25 minutos No podés llegar A grabar todo ¿Sí? Siempre te va a quedar Algo afuera Bueno A continuación Lo que vemos En la pista BMX Una pista internacional ¿Sí? Hecha para todos Los vecinos Vicente López En cuanto a la diferencia De precio Bueno Habíamos dicho 140 la versión Con una batería Y 170 con tres baterías Te cuento Que la batería La conseguís Aproximadamente En Argentina A 40 mil pesos Lo cual hace Que te súper convenga El Fly More Combo ¿Sí? Las tres baterías Y en el caso Que no puedas Por ejemplo Por temas económicos Llegar las tres baterías Lo que también Puedes hacer Mientras por ejemplo Te trasladas De un lugar al otro Es poder adquirir Una batería portátil O bien llamada Una Power Bank ¿Sí? Esto tiene determinado Mini Ampere Que te va a servir Por ejemplo No solamente Para ir cargando Mientras que llegas A ese lugar El drone ¿Sí? Que tardes 40 minutos Suponete Te va a dejar Unos minutos Para poder usar el drone Porque muchas veces El drone No lo querés usar Una hora No vas a agarrar Una hora No sé El paseo de la costa La Power Bank Para estos casos En el caso Que vos quieras Dedicarte a grabar Este tipo de lugares ¿No es cierto? Donde vas a tener Siempre un bolso de viaje ¿No es cierto? Por ejemplo Lo vas a usar para En este caso Cargar una batería De una GoPro Cargar tu celular Por ejemplo Suponete Que tu celular Tiene una batería De 400 amperes Y vos compras Una Power Bank De 20.000 amperes Bueno Tenés muchísimas cargas De celular ¿Sí? También podés cargar Como te decía El drone La GoPro También lo uso Para cargar Por ejemplo En mi caso Que también la tengo Para cargar El Gimbal Estabilizador Que también Lo tengo Se lo voy a dejar Con un costadito Arriba El unboxing Y la review ¿Sí? Del Gimbal Que como les decía Como les decía antes A ver Drone podemos conseguir Hoy por 20.000 pesos Estamos hablando Hoy como les decíamos Como 140.000 pesos ¿No? Podés tener un drone De 20.000 30.000 pesos Pero bueno Estamos hablando De otra calidad de video Otra durabilidad De producto ¿Sí? La verdad que cambia Cambia Y en el caso Del Gimbal Por ejemplo Que es un Sishun ¿Sí? Un Smooth Q3 La estamos hablando De una muy buena marca ¿Sí? En el caso Que puedan hacer El esfuerzo Es súper recomendable Eso le va a dar Durabilidad Mayor calidad En este caso Mayor calidad de video ¿Sí? Ahí como estamos viendo Una placita Bueno Placita La verdad que es Una placita De un par de cuadras ¿No es cierto? En cuanto al paseo Te comento un poquito ¿Sí? Te vas a encontrar En el caso Que vayas Una pasarela Para caminar Cerca del río ¿Sí? Tenés bicicendas ¿Sí? Tenés diferentes áreas Preparadas para Todo tipo de deportes ¿Sí? Tenés voleí Tenés fútbol Tenés ping pong Tenés BMX Como decíamos Recién la pista ¿Sí? Con medidas internacionales ¿Sí? También en Altura Avenida San Martín ¿Sí? En el río Y el río También tenés Estaciones de ejercicio ¿Sí? Vuesitas residuos Para animales Para los desechos ¿Sí? Igualmente Vamos a estar Haciendo un video También del paseo De la costa Hoy Un par de imágenes Simplemente Para mostrar el vuelo ¿Sí? Del DJI Del mini SE Pero igualmente Vamos a estar haciendo Tomas bajas Con el gimbal ¿Sí? Y nuestra GoPro Y tomas altas Con el mini SE Y bueno Lo que estamos sabiendo Ahora es La costa De Paraná Y el río ¿Sí? Acá estamos En la puerta De la reserva ecológica Que para aquellos Que no la conocen ¿Sí? Vamos a estar Haciendo un video También con tomas altas Tomas bajas Acá igual tomas altas Van a tener Seguida se las voy a mostrar Bueno En cuanto a lo que es La memoria ¿Sí? Lo que es La parte de almacenamiento Del producto Te cuento que vos Vas a manejar Este producto Desde el teléfono ¿No es cierto? Y vas a poder Por ejemplo Bajar Lo que es Información de referencia El video de referencia Lo podés cargar al teléfono Y mirarlo Y en el celular Lo vas a ver bien Lo vas a ver lindo Que pareciera Que tuviera 2.7K En realidad Es una imagen de referencia Que también puede tener Lagueo ¿Sí? Se empieza a cortar Bueno ahí vemos El mini SD Cerca de los pájaros ¿Sí? También hay que tener cuidado Porque muchas veces Buscan el drone ¿Sí? Bueno como te decía Una cosa es la imagen De referencia Y otra es la calidad final Que va a estar En el drone El mismo tiene una ranura Donde va a estar La micro SD Esa misma micro SD La sacás La podés poner en el celular Y podés ver También en 2.7K En el celular Y en el caso De que lo lleves A una nodu Una máquina de escritorio Y tengas un hub ¿Sí? Para poder poner Esa micro SD Recordá que vas a tener Que usar un adaptador Que cuando vos compras La micro SD Te viene con el adaptador SD ¿Sí? Y aparte también En el caso mío Usé una Sandisk Que mayormente Muchos usan Sandisk Aunque sé que hay Mejores marcas De memorias En este caso Yo compré una Strem También tiene la Strem Pro ¿Sí? La clase 10 Por ejemplo Lo que tenés que conseguir En estos casos Sabiendo que es buena calidad De video Es conseguir Velocidades Por ejemplo Altas en escritura Y en lectura Así que bueno Si te sirve esta información Que te estoy pasando Que no es más que nada Mi experiencia ¿No? No soy un experto en drones Si me gusta muchísimo La tecnología Y sé que esta experiencia Te puede ayudar seguro Bueno Ahí como decíamos Como les había prometido Esa es la reserva ecológica Vista desde arriba ¿Sí? Como pueden ver Hay como un aro ¿Sí? Que rodea el lago ¿Sí? También adentro hay un puente De ahí no lo van a ver Porque está tapado por árboles ¿Sí? Pero todo ese círculo De árboles Por abajo Hay un paseo Una especie de camino Está muy lindo Para que lo visiten Y recuerden Siempre la basura ¿Sí? Si no hay cesto En sus bolsillos En su mochila Y después tirarlo En el lugar correspondiente ¿Sí? Cuidemos los espacios verdes Así que mientras te digo Suscribite Dale like Compartí Dejanos tu mensaje A un lugar que quieras Que visitemos Con la vista del drone ¿Sí? Una vista aérea Recordá que tu like Tu suscripción Es importante Para que sigamos Haciendo videos Y bueno Con la vista de frente De la ciudad Vicente López ¿Sí? Esperemos que te haya servido El video ¿Sí? Para vos Si querés grabar Si querés Si te gusta Lo que es la filmación Si querés experimentar Lo que es el drone ¿Sí? Lo que es la filmación En altura Vamos a estar mostrando También grabaciones Con la GoPro ¿Sí? Con la 4K O también en 2.7K Para que puedas comparar La calidad de la GoPro Con el DJI ¿No? Así que no sé Que tema me quedó por tocar Creo que tocamos Todos los temas Así que en el caso Que tengas cualquier duda Nos dejas en casilla De comentarios Si tu duda La vamos a responder A la brevedad ¿Sí? Así que tenemos Bastantes videos Ya grabados Con el drone Con el gimbal Con la 4K ¿Sí? Así que vamos a estar Mostrándole Sacando videos Mostrándole otro canal Paralelo al nuestro ¿Sí? Así que bueno Dejanos saber Que lugar te gustaría Que grabemos Desde el cielo Que puedas tener Otra perspectiva ¿Sí? De ver las cosas Desde el lugar Que nosotros No podemos ver Así que bueno Espero que haya sido De tu agrado ¿Sí? Para que el creador De contenidos ¿Sí? Que se quiera animar A una experiencia nueva Una nueva aventura Así que nada Sous ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!